Pues amigos, pues ahora, miren, pues tenemos más personajes aquí que están pensando qué hacer, porque acuérdense que cada vez que hacemos entrevistas para los barrios, cada lo que digan, lo que hacen, es a título personal cada uno de ellos, ¿ok? Y pues ahora quisiéramos que nos dijera, a ver señora usted, ella es, voy a decirlo, la familiar del enfermo que tiene, y ahorita que nos dijera, pues algo de lo que tiene su enfermo, qué es lo que se requiere, y vamos a seguir adelante para apoyarnos, que a mí se va a ir adelante señora. Díganos su nombre, y dónde va a seguir, denle la dirección inclusive, ¿está bien? Por favor, adelante. Bueno, la buena suerte, yo me llamo pues ya, no sé, pero no sé, no sé, no sé, es que la causa de todo mi sobrina, es que el 15 días en el Hospital Hidalgo, ya operaron una vez ya hemos hecho tantos recursos para la otra operación que le van a hacer ahora ya después de esta operación va a durar 52 días son medicamentos son dados con mi mamá se la pasa sin comer en el hospital y pues se la operamos en el hospital y me gusta pues es madre soltera y pues es que nos ocupamos de que nos ayuden nos echen la mano el domingo 14 en la Pedro Rivas Cuellas va a ser la que remes baile en apoyo para el enfermo que tiene acuérdense yo siempre he dicho que hacer algo por alguien alguien se lo va a pagar y si algo tenemos en los barrios es la unidad es la unión que tenemos en todos los barrios de Guadalajara acuérdense el domingo 14 de febrero nos esperamos en el palomino de en el ¿cómo? en marzo el hijo de febrero ah bueno está bien el de marzo déjale que se force bien al final de cuentas ya sabemos quienes somos y donde vivimos ¿si o no? force bien